Me alegro porque ahora jugaré mi mejor carta Ya no tendrás que ser uno de mis mayores tormentos Ya dejaré de estar descontento como en viejos tiempos Ya no volveré a cometer errores Ya no me tendrás por mucho que me llores Yo tampoco estoy pa' ti Ya no siento que tenga que decir todo el rato lo siento Ya no cuento las veces que me has venido con el cuento Ya nos quedan lamentos, aunque sigue doliendo